Gracias, en serio, gracias de todo corazón, gracias por este cariño, gracias. Hoy hicimos historia en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hicimos una elección histórica. Gracias a todos los vecinos que nos acompañaron, a todos los vecinos que valoran esta transformación que estamos llevando adelante todos juntos en la ciudad. Gracias. Me llega en serio, profundo, al corazón, esas palmadas que recibo en la calle, ese no le aflojés, esa energía positiva que me transmiten cuando nos encontramos con los vecinos de la ciudad. Así que, en serio, de todo corazón, muchas gracias. A todos nuestros candidatos, a nuestros candidatos un aplauso grande. A mi compañero de ruta. A Diego, amigo de toda la vida. Gracias a Martín, a Guada. Gracias a Roy. Gracias, Maxi. Vamos, Anita. A Vicky. Vamos, a Diego. Un gracias y un reconocimiento enorme de todo corazón a Mauricio y a María Eugenia. Con quienes empezamos este camino en la ciudad y dejaron marcada su huella con su esfuerzo y su trabajo en la transformación histórica de la ciudad. Gracias a nuestros voluntarios, a nuestros militantes, a nuestros fiscales. Que arrancaron tempranito y están todavía contando los votos. Gracias a todos los vecinos que hoy nos acompañaron con el voto. Nos dan una energía enorme para seguir adelante. Mucha fuerza. Pero gracias también, y lo digo de corazón, a los que no nos votaron. Que con su mensaje nos muestran que siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial a los otros candidatos en la ciudad. A Matías Tombolini, a Matías Lámez, a Gabriel Solano. Hicimos, tuvimos con ellos una campaña en la que siempre nos manejamos con muchísimo respeto. Y eso es muy destacable. Y se los quiero reconocer. Y así como yo aprendo escuchando a los vecinos, también aprendí de ellos, de sus propuestas, de sus iniciativas. Y quiero que sepan que siempre voy a estar abierto al diálogo y al consenso. Y los voy a convocar para que trabajemos todos juntos en la ciudad. Hace cuatro años, hace doce años, soñamos una ciudad, soñamos juntos con más escuelas, con más centros de salud, con una policía propia que nos cuide, con obras transformadoras como el Paseo del Bajo, los viaductos, con más espacios verdes, mejor cuidados. Y ustedes saben que yo lo que me comprometo lo cumplo. Y hoy ese sueño se hace realidad. La transformación de Buenos Aires la vemos en todos lados. A cualquier barrio que vamos, en cada esquina, vemos proyectos, vemos obras, vemos las marcas de la transformación. Pero eso también nos da fuerza para soñar en la ciudad que queremos, para nosotros, pero mucho más para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Queremos una ciudad donde no solo tengamos más escuelas, sino que además preparen a nuestros hijos para el mundo del futuro. Queremos una ciudad con hospitales y centros de salud que atiendan con la mejor tecnología y que le den prioridad a nuestros adultos mayores. Queremos una ciudad cada vez con menos barreras y con mejor transporte público. Queremos una ciudad con más y mejores espacios verdes, más árboles para dar la lucha contra el cambio climático. Queremos una ciudad que le dé alternativas a nuestros jóvenes, que haya igualdad de oportunidades para premiar el talento. Queremos una ciudad donde la cultura llegue a todos los barrios de la ciudad. Yo, la verdad, a esta altura estoy enamorado de Buenos Aires, tengo que decirlo. Y cuanto más la recorro, más me enamoro. Cada barrio tiene su encanto, cada vecino, cada familia tiene su historia, pero también tiene nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. Y los vamos a hacer juntos. Por eso mismo, a partir de mañana voy a hacer lo que hago siempre, que es trabajar cerca con ustedes, recorrer las calles. Vengan, acérquense a las reuniones de vecinos, acérquense a caminar por la ciudad. Ahora, yo estoy al servicio de ustedes, pero necesito que me ayuden. Cada vez que me acercan una inquietud, un proyecto, un reclamo, me están ayudando a hacer mejor las cosas. Porque la ciudad que soñamos va a ser posible si la hacemos juntos. Juntos vamos a hacer que los vecinos vivamos mejor. Juntos vamos a hacer una ciudad más equitativa, más equilibrada. Una ciudad más segura. Juntos vamos a construir la ciudad que todos soñamos. Y ahora, ahora, más juntos que nunca para seguir transformando Buenos Aires. Todos, muchas gracias. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitamos. ¡Oh, oh, oh! Dale, pelado, no pares nunca más. Seguí laburando, la gente te lo pide. Dale, pelado, no pares nunca más. Me quedo con muchos hijos de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¡Cómo me gusta verte caminar así! Me quedo con muchos hijos de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Gracias.